Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión les traigo el channel de la ruleta. Vamos a ver qué tal me va. Vamos a comenzar con la técnica que debo de utilizar. Aquí tengo todas mis opciones y vamos a girar la ruleta. Vamos a ver qué me sale. Pedrería. Me toca hacer un diseño con pedrería. Vamos a ver. Vamos a pasar a la siguiente ruleta. Y este sería el color con el que debo de trabajar. Vamos a girar la ruleta. Y me va a tocar el color. Uy, casi, casi me toca el negro. Me toco el verde. Perfecto. Muy bien, muy bien. Vamos bien. Ahora me tocaría con qué material debo trabajar. Tengo como opción esmalte, pintura acrílica y gel painting. Vamos a ver qué me sale. Y me toca esmalte. Muy bien. Entonces me tocaría pedrería, color verde y esmalte. Me tocó muy fácil. Este reto me lo hizo mi amiga Carito. Y bueno, aquí tengo mis uñitas con el color verde. No tengo mucha pedrería que digamos, porque yo no suelo usar en mis diseños. Entonces voy a aplicar ahí algunas cositas que me encontré por acá. Tengo estas joyitas por aquí. Voy a aplicar una piedra negra por acá. Y bueno, va a ser algo así como muy sencillito. La verdad me tocó muy fácil. A Carito le tocó un poco más difícil. Para ella sí fue un reto. Para mí realmente no. Pero bueno, esto es cosa de divertirse y gozar un rato. Y pues yo voy a mencionar a mi hermosa Nicole Vásquez. Y a la preciosa Moni Moni del canal Nice Coquetas. Espero que hagan el reto, chicas. A ver cómo les va. A ver si a ustedes sí les sale un reto verdaderamente. Un besito para todos. Espero que les haya gustado. Chao.